Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 8 de septiembre del 2024. Muy buenas noticias, se aprueba con 12 votos a favor por parte de Morena y 6 en contra por el PRIAN. Los puntos constitucionales de la reforma al Poder Judicial también se aprobaron con 13 votos a favor de Morena y 6 en contra de los PRIANistas, la Comisión de Estudios Legislativos. La verdad es que el día de hoy este encontronazo que se llevó a cabo en la Cámara de Senadores, pues francamente ustedes vean las caras de los senadores del PRIAN, todos preocupados, cabizbajos, aceptando pues ya su derrota. La verdad es que este debate estuvo bastante bueno. La mayoría o la mayor parte de los senadores de Morena alzaron la voz para hablar acerca de los beneficios que trae la reforma al Poder Judicial, mientras que los PRIANistas pues solamente ya están, ya estamos acostumbrados, ¿no? Creo que la mayoría de los mexicanos. Es decir, todo no, 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 no me gusta, no así, si hace falta una reforma, pero no de esta manera porque la propone el presidente, porque la propone Morena. Bueno, nosotros queremos hacer nuestra reforma, pues eso nada más va a suceder hasta cuando vuelvan a ganar una elección presidencial y la mayoría en las cámaras, me refiero diputados y senadores. Pero podemos señalar que la peor parte se la llevaron Ricardo Anaya y Meco Cortés. Entonces, varios fueron las intervenciones que hablaron acerca de la corrupción de estos personajes, pero llamó la atención el punto de vista, el planteamiento que dejó en la mesa el senador de Morena por Coahuila, Luis Fernando Salazar, quien exhibió a estos dos personajes y vaya de qué forma. Senadoras y senadores constituyentes de la República, pueblo de México, fue el día 5 de febrero del 2024 en que el mejor presidente presidente de la historia de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa, entre otras, para reformar al Poder Judicial. Se ha dado el mayor debate nacional en la historia contemporánea de México sobre esta iniciativa, entre otras, de reformar al Poder Judicial, se han escuchado todas las voces, en todos los lugares de la patria, en todos los foros, en todos los tonos, en lo legal, en lo político, en lo teórico, en lo histórico. Jamás se había discutido tanto una iniciativa. El contenido central de esta reforma, prácticamente se ha convertido en un plebiscito, en un referéndum. Y ahora podemos decir con orgullo que las senadoras y los senadores no sólo vamos a decidir con nuestra propia conciencia, sino siendo la voz de la mayoría nacional. El contenido central de esta reforma, sin duda, es la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Y le informo al pueblo de México que encontramos, haciendo una indagación histórica, una joya. Tengo en mis manos el discurso de aceptación de la candidatura a la presidencia de la República de José Vasconcelos. Lo dio el 5 de julio de 1929. Voy a leer el párrafo central, porque es maravilloso. El Poder Judicial, que en ciertos breves momentos de nuestra historia ha podido llegar a la más alta majestad, deberá ser creado como al triunfo de la reforma, mediante la elección popular de jueces y magistrados. De esta manera, la Corte quedará integrada, ya no por personajes más o menos estimables, pero blandos delante de las imposiciones gubernamentales, sino con algunos de aquellos varones que nunca han faltado en la provincia o en el centro, voluntades rectas que prefieren la oscuridad al brillo falso de la librea de los cortesanos. Jueces escogidos por la opinión pública siempre serán mejores que los mejores jueces elegidos por cualquiera de los otros poderes, ya sea el legislativo, ya sea el ejecutivo. En este particular, aconsejo por lo mismo un retorno limpio a la teoría constitucional de la independencia de los poderes. Pero, y agradezco que están junto a mí, integrantes de la bancada azul, porque les muestro este libro, se llama La Congruencia Histórica del Partido Acción Nacional, escrito por Juan José Rodríguez Prats. Juan José Rodríguez Prats les recuerda a los panistas que deben de sujetarse y someterse a la congruencia histórica. Pasa que cuando Vasconcelos era el candidato a la presidencia, el organizador de su financiamiento era ni más ni menos que Manuel Gómez Morín. Eran equipo. Diez años después, es Manuel Gómez Morín quien funda el Partido Acción Nacional en 1939. Y Prats les recomienda a los panistas que tienen como figura central en la fundación de su partido a Manuel Gómez Morín, que sean leales a los antecedentes del pan y entre ellos al vasconcelismo. Y Prats va más allá. Y resulta que también cita ese párrafo del discurso histórico de José Vasconcelos. Por lo tanto, suplico su benevolencia para leerlo rápidamente de nuevo, pero ahora en el libro de la Congrencia Histórica de Acción Nacional, al que apela su ideólogo Juan José Rodríguez Prats. El Poder Judicial, que en ciertos breves momentos de nuestra historia ha podido llegar a la más alta majestad, deberá de ser liberado. Deberá ser creado como el triunfo de la reforma mediante la elección popular de jueces y magistrados. De esta manera, la Corte quedará integrada, no por personajes más o menos estimables, pero blandos delante de las imposiciones gubernamentales, sino con algunos de aquellos varones que nunca han fallado en la provincia o en el centro. Jueces escogidos por la opinión pública siempre serán mejores jueces elegidos por cualquiera de los tres poderes, ya sea el legislativo, ya sea el ejecutivo. Muchas gracias, Presidenta. Me voy a gastar mi primer minuto. Yo no vine aquí a recitar monólogos, yo sí le quiero responder al compañero Alejandro González Yañez, a quien además respeto. En todo ser humano hay luces y hay sombras. No se les olvide que ese mismo Vasconcelos escribió y sostuvo el disparate de la raza cósmica y no se les olvide que el final de su vida fue francamente fascista. La diferencia entre la religión y la ciencia, y eso incluye la ciencia política, es que en ciencia política no hay más autoridad que la evidencia, la razón y el pensamiento propio. A mí no me representa el racismo de Vasconcelos, no me representa el fascismo de Vasconcelos y no me representa ese texto, aunque lo haya escrito Vasconcelos. Gracias, Senador. Gracias, Presidenta. Escuchando con atención todas las dudas que usted plantea, que desde mi punto de vista son puras contradicciones, quiero preguntarle qué opina que hace un momento, cuando el Senador Ricardo Anaya hizo su posicionamiento y nos dijo que José Vasconcelos no lo representaba, quiero saber si el PAN de Marco Cortés lo representa firmando acuerdos políticos electorales en Coahuila a cambio de magistraturas, firmándolas con el gobernador de Coahuila, con el presidente del PRI, con Rubén Moreira. Quiero saber si ese PAN te representa. Quiero saber si el del acuerdo, el de la tranza, es el que representa a este PAN, porque dicen no estar, dicen estar en contra de esta reforma, pero lo único que han venido haciendo es pactar en acuerdos políticos que tú mismo publicaste y diste a conocer. Entonces, Senador, por favor, resuéleme esta pregunta. Si no es José Vasconcelos, es Marco Cortés. Presidenta, con mucho gusto, una moción de orden. Moción. Con mucho gusto, contéstame. A ver, una moción de orden antes de la respuesta. Yo planteo la moción y la presidenta decide. Este no es el tema que estamos discutiendo, presidenta, yo le pido que llame al orden y discutamos el dictamen. Senador, probablemente tu largo paso por el PAN, cuando ya no te dieron la candidatura que querías, no te enseñó que la política debe ser a la luz del día y a la vista de todos. Eso es lo que yo creo. Y que todos los acuerdos no deben ser inconfesables como los de su gobierno y muchos de su gobierno con el crimen organizado. Todos nuestros acuerdos deben ser transparentes y públicos. Y por ello, entonces, yo le diría que recuerden que todo lo público debe hacerse así. Y lo que yo hice claramente es transparentar lo que es público, el ejercicio político-público, transparente y además debe ser transparente, apegado a las normas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Si me permite para hechos, a ver, senador. Senador Yañez, para hechos. Puntualmente. Aquí está quedando claro que Acción Nacional no quiere que se elijan por voto popular los jueces, los magistrados y los ministros. Lo que ellos quieren son más convenios tipo Coahuila. Lo que ellos quieren es que se elijan los magistrados, los jueces y ministros por acuerdos mafiosos entre el PAN y el PRI y este documento lo testifica. Son dos vías. El PAN, la vía de la corrupción. La 4T, la vía de la transformación. La vía del pueblo. Más claro, ni el agua. Muchas gracias, Acción Nacional. Pues ahí lo tienen, amigos. Vemos la intervención de este senador, Luis Fernando Salazar, que exhibe, pues, un documento, imagínense, un documento que, podríamos decir, son o pertenece a uno de los fundadores del Partido Acción Nacional. Uno de esos libros que consideran como base para los panistas, pues dice claramente que la elección de jueces y magistrados, ministros, debe ser por el voto popular. Imagínense qué terrible ha de ser para estos panistas tener estos libros de sus bases y no cumplir cabalmente con lo que dice el manual. O sea, la verdad es increíble y sobre todo la forma en la que lo exhibe este senador de Morena. También hace referencia al acuerdo que tenía Meco Cortés con Alejandro Moreno Cárdenas para repartirse las notarías, las magistraturas, puestos claves del gobierno. Y por esa razón es que están tan preocupados por defender al Poder Judicial porque si esta reforma pasa, pues ya no va a haber esa repartición de cuotas ni de cuartes. Entonces, también hay que señalar, los panistas trataron una y otra vez más de volver a hablar, de llevar de nueva cuenta el Parlamento abierto a la Cámara de Senadores porque aseguran los que están ingresando en este momento, sabemos que hay una nueva legislatura, pues aseguran que no saben acerca de esta reforma al Poder Judicial que les dieron muy poco tiempo. Ya saben, los pretextos de siempre, afortunadamente, Morena se mantuvo firme. Dicen, no, este tema pues ya se vio. Y si ustedes no han tenido la dedicación para ver de qué se trata esta reforma, pues lo siento, Margarito, porque esto ya está decidido, ya está echado para adelante y lo único que queda es la votación que se va a llevar a cabo esta semana y podemos casi asegurar que vamos a tener una reforma al Poder Judicial. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Déjenme en los comentarios qué piensan en referencia a todo esto. Realmente le dieron una buena tranquiza a Meco Cortés, a Ricardo, a Naya o como lo conocemos, Ricky Riquín Canallín. Déjenmelo en los comentarios. Nos vemos, que pasen una excelente noche. Saludos, bye-bye. Gracias. 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 Gracias.